Falta un día para que empiece el Mundial y tenemos un salseazo épico en la selección española. Empezamos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog en el que analizaremos todo lo que está sucediendo con la selección española. La destitución de Lopetegui, el fichaje de Hierro, el Real Madrid, Florentino... Bueno, si acertó, si no acertó, Rubiales, todo lo que está, ya os digo, rodeando el entorno de la roja. Espero que opinéis abajo, en la caja de comentarios, que os suscribáis si os molan estos vídeos. Ya os digo que durante el Mundial vais a tener un mogollón de vídeos, os lo puedo asegurar. Me quería tomar un pequeño descanso entre que acabó el playoff del Sporting y que empezaba el Mundial, pero ya veo que no puedo. O sea, yo que quería tranquilamente asumir que seguíamos en segunda otra temporada y ya coger con fuerza el Mundial, pues no. Pero antes de meternos en materia, chicos, tengo que enseñaros esta camiseta que tú veis aquí y dices... Oh, el Lopi, la camiseta de la selección española, seguramente te la haya enviado Adidas como buen influencer que eres. No, o sea, a mí no me mandé nada, yo ahí tiro de partner, pero como tiro de partner hago lo que me da la gana y considero que debéis dejar un like por esto que traigo aquí atrás. El brujo Kini lleva esta selección a ganar la Copa del Mundo. Os lo digo, os lo digo, like si confías en que esta camiseta nos dará el segundo Mundial de la Roja. Ahí te lo dejo. Y ahora sí que sí, vamos a empezar. Espero no enrollarme mucho, aunque ya sabéis que yo en estos vlogs pues empiezo a soltar, a soltar. Y al final, pues oye, si nos quedan vídeos de 10, 12, 15 minutos, adelante y adelante. Empezamos por Lopetegui. Empezamos por el tema del fichaje de Lopetegui con el Real Madrid. ¿Qué opino? A ver, yo entiendo que Lopetegui acaba de renovar con la selección española y es que coge y a falta de dos días para que empiece el Mundial, se destapa de que va a ser el entrenador del Real Madrid, ¿vale? En teoría, creo que si esto no hubiese salido a la luz, pues Lopetegui hubiese sido seleccionador, hubiese jugado el Mundial mejor o peor y después ya se diría, oye, que Lopetegui fiche por el Real Madrid. Y lo vería bastante lógico, lo vería bastante bien. Lo que no veo guay y es que se destape, pues ya os digo, antes del Mundial. No por el hecho de que a lo mejor no va a estar al 100% concentrado con España, que estoy seguro de que como buen profesional, como buen entrenador, seguro que lo estaría y que diría, Florent, yo ahora soy seleccionador, cuando acabe ya nos ponemos a preparar el tema del Real Madrid y tal. Yo creo que haría eso, no creo que estuviera, oye Florent, mirad si me fiches el mape, oye que necesito que me tal. No, yo creo que estaría con España y después con el Real Madrid cuando acabase el Mundial. Pero mucha gente dice que no, mucha gente opina que estaría con la cabeza dividida, que no sé qué. El tema sería la carnaza pura que daría a la prensa o a los panfletos en general por el hecho de... Por ejemplo, ¿no? Imaginaos que un entrenamiento coge a Piqué, lo riñe un poco para corregir una posición defensiva o una estrategia o lo que sea. ¡Pum! Que haría el típico panfleto titular. Lopetegui ya la toma con los jugadores del FC Barcelona. O algo así, ¿vale? ¿Sabes lo que te digo? Lopetegui, como buen entrenador del Real Madrid, empieza a darle caña a los jugadores del Barça. Yo qué sé, patocha es de este, para vender panfletos o para poner titulares clickbaiter en Twitter o en Instagram o en donde coño sea. Y es que eso iba a ser, peor todavía, el remedio que la solución. Iba a estar desestabilizando la peña desde fuera, completamente toltinglado. Yo creo que, o sea, es que lo veo clarísimo que iba a suceder algo así. Ya os lo digo porque es que, vamos, sé cómo funciona esta movida y creo que la gente daría a eso. Que está jugando un partido España y que está jugando un poco mejor Iniesta que Isco, pero decide quitar a Iniesta porque, yo qué sé, pues porque vea que Llema es mayor y que quiere meter a alguien más joven. Pues ya estaría claro otro titular. Lopetegui discrimina a los jugadores del FC Barcelona y prefiere dejar en el campo a jugadores del Real Madrid. Yo qué sé, pijáis de este, ¿sabéis lo que os digo? Bueno, los que suelen hacer estos periódicos muchos de tal. Entonces, claro, eso yo creo que no beneficia, evidentemente, para la selección española. También os digo que, por parte de Lopetegui, yo entiendo que se quiera labrar un futuro o que si te llama el Real Madrid, lo lógico, oye, que como entrenador digas tú, hostia, que me llama el Real Madrid. Pero, joder, si acabes de firmar con la selección española, tío, o sea, de renovar, mejor dicho, tronco de tu, oye, hablamos cuando acabe el Mundial, ahora déjame un poco en paz. Claro que, a lo mejor, el tren del Real Madrid pasa una vez y no pasa dos. Hay a que cada uno haga lo que tenga que hacer. Y otro tema es que el Real Madrid lo haga público a punto de empezar el Mundial, que según dijo Rubiales, él había pedido que no saliera esto a la luz, que no se dijera, que no se publicara. Si no se hubiese publicado, ¿seguiría de seleccionador? Seguramente sí. Al salir a la luz, automáticamente Rubiales toma la determinación de destituir a Lopetegui, lo cual yo, ¿vale? Algunos estaréis de acuerdo, otros no. Yo considero que hizo bien, ¿vale? Realmente considero que hizo bien. Primero, para evitar todo este salseo, amarillismo y toda esta mierda que haría la prensa. Y segundo, pues porque no puedes dar la imagen en caso de que vaya mal. Imaginad que sale un mal Mundial. Lopetegui hace el ridículo con España porque tenía la cabeza puesta en el Real Madrid. Mierdes de estes, ¿no? Si se gana el Mundial, sí. Lopetegui, próximo entrenador del Real Madrid, mientras que prepara la temporada 18-19 del equipo merengue, pues gana el Mundial con España. Yo qué sé, sabes lo que te digo. Si sale bien, no habría problema, pero a la mínima que saliera algo mal. Y va a ser, pues ya aquí, tiros del Barça contra el Madrid, del Madrid contra el Barça. El otro día cuando salió, según salió la noticia, había gente que yo vi en Twitter poner, pues yo como culé, ahora voy con Argentina por Messi, no voy a atar con una selección, cuyo entrenador y el entrenador del Madrid, cuando lo destituyeron, pues había gente del Madrid que decía que entonces que iban con Portugal por Cristiano Ronaldo porque no se podía discriminar así al entrenador del Real Madrid. O sea, la gente va a fuego, ya sabéis cómo va la movida, ¿no? En redes sociales la gente va a fuego y o conmigo o contra mí. Bueno, pues ya os digo, había opiniones de todos los colores y para todos los lados, los del Barça, los del Madrid, otros que sí, otros que no. Cada uno puede tener vuestra opinión, o sea, podéis tener vuestra opinión abajo en la caja de comentarios. Yo considero que Rubia les hizo bien para evitar lo que puede venir después. Y además, ahora puso a hierro, ¿vale? Ahora puso a hierro. ¿Qué pasa con hierro? Aquí hay una cosa que está clara. Si hierro lo hace bien, se va a coronar, ¿vale? Se va a coronar. Si hierro lo hace mal, no va a tener culpa porque, claro, es que hierro coge un marronazo de coger un equipo a falta de dos días y no haber entrenado con ellos, bla, 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 ¿vale? O sea, está claro que hierro tiene un poco la espalda cubierta de cara a eso, a que si sale guay, pues va a ser un héroe, si sale mal, va a provee. Encima que lleva la cara por España. La única experiencia que tiene hierro y de entrenar a lo viado, o sea, que ya veis realmente, realmente, y la única experiencia que tiene como manager primero, ¿vale? Si fue segundo de no sé quién, tal y cual, pero como manager, 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 ahí tuvo un aloviedo que lo hizo, bueno, bastante de pena. O sea, que esperemos que haya mejorado algo desde que salió de la casa pitufil. Hay que confiar. Estuve escuchando ahora la rueda de prensa de hierro. En teoría, él dice que el equipo está con él, que habló con los jugadores, que los jugadores están concentrados, que están motivados, que lo apoyen. También dicen que los jugadores querían que sigues Lopetegui. Total, que los jugadores van a ir a fuego. En teoría, según puso Sergio Ramos, que están concentrados, tal. Sergio Ramos como capitán de la selección, pues entiendo que, oye, algo de lo que él dice, pues sea verdad, creo yo. Y ahora tenemos un papelón de la hostia, ¿no? También os digo que el Madrid, si es verdad que la selección pidió, oye, no saquéis esto, lo sacaron a los cinco minutos, pues, oye, me parece bastante lamentable. Que, por otra parte, una cosa de las que entiendo de Rubiales, que lo comentó él, él no sabía nada de todo esto. No sabía ni siquiera de que había una negociación. O sea, no había dicho y nada a Lopetegui. Y claro, se enteró cinco minutos antes de que se hiciese oficial. Yo entiendo que como presidente de la Federación Española de Fútbol, pues, digas tú, vamos a ver, crack, o sea, te estás riendo mi puta cara, porque me dejes con este marronazo, en plan, a ver cómo lidio yo ahora con toda la tinglada de que vas a ser el presidente, o sea, el entrenador del Madrid, que mientras tanto tienes que ser seleccionador. Entonces, claro, yo creo que también se sintió un poco traicionado por el hecho de eso, de que lo acababa de renovar, y mientras luego ya el otro estaba negociando con el Madrid. Entonces, también entiendo que, oye, la determinación de Crujilu tiene su motivo, ¿vale? Que desestabiliza el equipo. Puede ser que una cosa loca, que nunca sucedió esto en la historia, también de verdad. Que puede salir bien, pues sí. Que puede salir mal, pues también. Así que, yo que queréis que os diga, básicamente, yo mi opinión. Espero que no os abajó, espero que opinéis. Van a venir muchos vídeos del Mundial, de simulaciones del Mundial, de opiniones, de blogs, bueno, va a haber de todo. Tengo que haceros del Sporting. Mañana jueves, muy importante, va a haber un tema del Sporting salseante 100%. Y yo, mira, chicos, me despido. Os leo, si sois nuevos, suscribiros, activad la campana. El Mundial de Rusia se viene aquí a fuego. Va de locura. Y nada, si os moló, like y demás historias. Y va un coquini a tope. ¡Vale, brujo! ¡Vamos ahí, joder! Y hierro, ánimo, crack. Codos arriba, ¿eh? Como cuando jugabas, ¿eh? Y venga, codos arriba. Yo aprendí a jugar de central por hierro, tío. Codos arriba siempre. Y va así. ¡Pum! ¡Joder! ¡Mita madre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!